Hola a todos, gracias por estar en las redes sociales de Telenoticias 21, soy Ricardo González y le tengo las noticias más importantes. En este periodo vacacional las principales emergencias son los percances viales. Del 29 de julio al 2 de agosto, las autoridades de protección civil han registrado 217 percances, muchos menos que los 230 registrados en el mismo periodo de 2021. Sin embargo, el problema es que la cifra de fallecidos ha aumentado. Del 29 de julio al 2 de agosto de 2022, 26 fallecidos. En ese mismo periodo de 2021, 16 fallecidos. Y hablando de emergencias, Marta Yolanda García falleció luego de ser atropellada por un motociclista en el kilómetro 13 y medio de la carretera de Oro, en las cercanías de la colonia Ciudad Futura, en Apopa. Según la información disponible, la señora trataba de cruzar la carretera cuando fue embestida por el motociclista. Todo esto sucedió a pocos metros de una pasarela. Las autoridades del Viceministerio de Transporte y Obras Públicas realizaron un retén para tratar de dar con aquellos automovilistas y motociclistas que no respetan las leyes de tránsito. El control vehicular fue frente al malecón del Puerto de la Libertad. Y con este tipo de dispositivos, las autoridades pretenden disminuir los accidentes de tránsito durante la temporada vacacional. En otros temas, continúan los preparativos para la transfiguración del Salvador del Mundo y la procesión del próximo viernes 5 de agosto. Según Jorge Orellana, miembro de la cofradía del Divino Salvador del Mundo, la anda será embellecida con rosas de diversos colores y cargada por más de 50 personas. La túnica que portará la imagen de Jesús en la procesión será color verde claro con bordes hechos a mano, cumpliendo la técnica antigua española en altos relieves con hilos de oro metálicos. Además, hoy finalizó la quinta peregrinación a la cuna de San Óscar Arnulfo Romero. Ciudad Barrios recibió a cientos de personas que participaron de esta actividad y al mismo tiempo recordaron muchas de las enseñanzas de San Óscar Arnulfo Romero. Estas han sido las noticias más importantes. Quédese con nosotros porque en Telenoticias 21 le informamos cómo se debe. Gracias. 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 Gracias.